La bichuela no se puede comer. 12 del día con 53 minutos. Seguimos en la rotativa del aire por RPP, la voz de todo el Perú. Y es el momento económico con nuestra querida compañera Valeria Fuertes. Vale, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás, Joana? Un saludo a ustedes, por supuesto, al público de RPP que nos está sintonizando a esta hora de la tarde. Buenas noticias, porque lo que han mencionado especialistas del Midagri, esto es una información oficial, es que el precio del limón y el precio del pollo se va a mantener estable en lo que queda del 2023. Recordemos que ambos productos, al menos, por ejemplo, en agosto, para agarrar esto del limón, llegó a costar en el mercado mayorista 12 soles el kilo de limón, recordarán ustedes, ¿no? Que incluso salieron muchos memes y demás. El precio minorista en los mercados, cuando alguien iba a hacer las compras, encontraba el limón el kilo a 20 soles. En general, esto es en promedio, porque, claro, había regiones donde costaba más que eso o había otras regiones donde costaban ligeramente menor, digamos, a esto de los 20 soles. Hoy, el precio sutil, que es el que compramos, digamos, normalmente en los mercados, lo que encontramos en los mercados está, el precio mayoriza 3 soles. Ha caído de 12 soles a 3 soles. Y el mercado minorista, es decir, nuevamente, los puntos de abastecimiento de los barrios, está el limón entre 4 soles y 5 soles el kilo de limón. ¿A qué se debería esta situación? Es que estamos en una temporada alta de cosecha. Octubre, que es el mes de los milagros, es un mes milagroso justamente para el precio del limón. Y esto se va a mantener octubre, noviembre, diciembre, hasta febrero. Ojo, enero, febrero, está coincido con el fenómeno del niño. Sí, claro que sí. Pero lo cierto es que hay stock y que hay una oferta que hace que el precio empiece a caer poco a poco y empiece a estabilizarse. Lo mismo está ocurriendo con el precio del pollo. Recordemos que hace dos meses, aproximadamente, en los últimos 60 días, el precio ya ha ido cayendo o regularizando poco a poco y está entrando a un terreno que es estable. Y de acuerdo a conversación que hemos tenido con los voceros de Midagri, nos comentan que el precio del limón y el precio del pollo van a entrar a un terreno, digamos, no de picos altos ni de hipos, sino que va a ser un periodo normal. Así que va a ser un alivio para muchos hogares, sobre todo para los bolsillos de aquellas personas que poco tienen. ¿Por qué había subido el pollo? ¿Por qué, perdón, el pollo está costando ahora cada vez más bajo o se está manteniendo? Hay tres factores importantes. La torta de soya, el maíz amarillo, que es el alimento del pollito, no ha tenido ninguna variación en el plano internacional. Y ya no tenemos esto de la gripe aviar que habíamos alertado a fines del año pasado, cuyos efectos lo estábamos sintiendo a inicios del 2023. Así que esto es una muy buena noticia. Igual que la cebolla roja también ha mostrado una caída y una estabilización, por ende. Sin embargo, todavía hay riesgos de productos expuestos por el fenómeno del niño, como el mango, los espárragos, el arroz, el plátano, incluso también el limón. Esto es para el otro año. Bueno, que vayan bajando. Y sí, pues dependemos del fenómeno del niño, lamentablemente, y las consecuencias para ver cómo se van moviendo los productos que necesitamos para las comidas en nuestros hogares. Muchas gracias, Valeria Fuertes, por el comentario económico. 12 del mes.